Amigos, muy buenos días, ¿cómo se encuentra? Amable público que se está conectando con nuestras redes sociales. En este momento le estamos llevando imágenes desde lo que viene siendo en estos momentos. La imagen ahí puede ver emblemática de nuestra presidencia municipal. Muy buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? Espero que... Muy bien, pues una temperatura ambiente al momento de 25 grados centígrados. Espero que le esté pasando muy bien, llevándolo a las imágenes en este momento de nuestra querida capital. Ahí vemos cómo luce esta mañana la presidencia municipal que hace unos momentos... Bueno, dimos cita en lo que viene siendo lo que era el acto solemne que se llevaba hace unos momentos a cabo por parte del Ayuntamiento del Estado, perdón, del Ayuntamiento de Ciudad Victoria de Tamaulipas. En lo que viene siendo, pues, estos protocolos del día de hoy, del 271 aniversario de nuestra querida capital en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Estamos llevando estas imágenes, amigos, esta mañana, cuando ya prácticamente son las 10 de la mañana con 43 minutos. Hoy se celebra el 271 aniversario de nuestra capital, Tamaulipas, Ciudad Victoria, capital del Estado, municipio, que se encuentra y se localiza en noreste de México, en la parte del centro, al pie de la Sierra Madre. Así es, pues, nuestra querida capital, pues, queremos decirles a todos ustedes que el día de hoy, pues, bueno, está festejando sus 271 aniversarios, un 6 de octubre, precisamente, de 1750, pues, funda José de Escanone y Higuera, pues, lo que viene siendo esta la capital antes, pues, bueno, Villa de Aguayo, que posteriormente luego pasaría a llamarse, pues, Ciudad Victoria, Tamaulipas. Esta es la emblemática, pues, obviamente presidencia municipal de nuestra querida capital, Ciudad Victoria, Tamaulipas. Pues, le estamos llevando estas imágenes esta mañana, ojalá que usted pueda verlas y, bueno, pues, disfrutar con nosotros estas imágenes que le estamos llevando de nuestra querida capital, que el día de hoy así amanece, nublado, hay pocas posibilidades de lluvia, pero el día de hoy así amanece, Ciudad Victoria, Tamaulipas. Ahí vemos el pie de la Sierra Madre, parte de la ciudad. Y, bueno, por supuesto que el día de hoy, el 17, pues, la avenida Francisco y Madero, así luce el día de hoy. Así luce lo que viene siendo el Parque Lineal, como muchos conocen y llaman, pues, de esta manera, lo que viene siendo, pues, el 17, pues, muchos lo conocen como 17, la avenida Francisco y Madero, que así lo conocen, pues, muchos. Ahí vemos parte del Parque Lineal esta mañana, pues, transitada, pues, obviamente a esta hora de la mañana, prácticamente ya casi, casi las 11 horas de la mañana, para que, bueno, pues, usted tome en cuenta que el día de hoy se festeja el aniversario, uno más del 271 aniversario de esta capital, Ciudad Victoria, Tamaulipas. Pero, bueno, también hay otras imágenes emblemáticas en nuestra querida capital. Vamos a ver si tratar de llevárselas, porque el día de hoy, así luce nuestra querida capital. Y hay una iglesia, la verdad, en particular, que es al pie de la Plaza del 15. Y me estoy refiriendo a la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús. Ahí vemos también parte de lo que viene siendo, pues, gobierno del estado de Tamaulipas. Vamos a llevarles y tratar de llevarles imágenes que usted pueda observar esta mañana. Bueno, le invitamos a que comparta, amigos, esta transmisión. Esta transmisión la trata de compartir con nosotros, para que, bueno, pues, a nuestros amigos que nos visitan de diferentes partes del estado y que, bueno, pues, a los amigos que están en otras latitudes, en otros estados, igual en la Unión Americana, pues, recuerden que hoy nuestra querida capital, Ciudad Victoria, Tamaulipas, está de aniversario, el 271 aniversario. Entonces, esta mañana también, pues, a un costado de relaciones exteriores. Es como, bueno, pues, muy visitada lo que es, en estos momentos, lo que es la parte céntrica de lo que viene siendo, obviamente, nuestra capital, el corazón de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Esta mañana, pues, así le estamos llevando estas imágenes, que usted pueda ver y observar. Muy buenos días a toda la gente que está conectando. Le invitamos a que comparta nuestras imágenes. Ahí estamos viendo prácticamente lo que también viene siendo, pues, la emblemática iglesia de Sagrado Corazón de Jesús, la plaza mejor conocida como el 15, a un costado, pues, también podemos ver el palacio de, bueno, ese palacio de gobierno, donde manda el gobernador constitucional del estado de Tamaulipas. Aquí, exactamente, es como estamos viendo en la imagen, y que usted, bueno, pueda ver, observar cómo luce esta prácticamente esta mañana, nuestra querida capital. De esta manera, y a nuestro costado, pues, solamente lo que viene siendo el centro cultural, mire, vemos la iglesia, hermosa, la iglesia, y a un costado, el centro cultural, el Teatro Amalia G. de Castillo Ledón. Vamos a ver si es posible también llevarles un poquito de lo que viene siendo el centro de la plaza, de la plaza, vamos a tratar de llevarles lo que viene siendo el escudo de Tamaulipas. Hoy, 271 años de la fundación de nuestra querida capital, ciudad Victoria, Tamaulipas. Una, lo funda José Escandón y Elguera. Que pase usted de excelente día, le invitamos a que comparta esta transmisión, pase la maravilla, y hoy recuerdo el 271 aniversario, soy Paco Aguilar, para nuestras redes, nuestro periódico, el diario MX, en nuestras redes sociales, le llevamos esta transmisión especial a través del diario Drone, que usted disfrute. Vamos a despedirnos con una imagen de nuestra querida capital, hoy está de manteles largo, ciudad Victoria, Tamaulipas. Así lo vemos, así luce el día de hoy, pocas posibilidades de lluvia, al menos en la capital Tamaulipas, que bueno, pues no deja de ser, aunque es un porcentaje menor, puede ocasionalmente que llegue algo de lluvia dispersa, pero pues parece ser que el día de hoy, como ayer, no será posible, pero hay una esperanza. Así luce la Sierra Madre, al pie de esta querida capital, ciudad Victoria, Tamaulipas. Que pase usted un bellísimo, maravilloso día, y recuerde que el día, por supuesto, que hoy está de manteles largos, nuestra querida capital, ciudad Victoria. Para nuestras redes, nuestro periódico, el diario MX, Paco Aguilar, les informo. Gracias.